En el video de hoy les voy a platicar un poquito más sobre Hiroponia, bueno sobre este sistema en particular, sus costos y algunas recomendaciones para quienes vayan empezando. Hola que tal, bienvenidos una vez más Gress por estar aquí en un nuevo video, yo soy Sebastián y en esta ocasión como ya les dije hace un principio vamos a platicar sobre los costos y algunas recomendaciones sobre este tipo de sistema y en general para principiantes sobre Hiroponia. Bueno ya hemos hablado bastante en este canal sobre este tipo de cosas, pero pues todos los días llegan dudas sobre cómo es que funcionan los principios, solución nutritiva, el costo por ejemplo de los materiales y si bien les dije muy poco anteriormente sobre los costos generales, sobre los costos de algunos de los materiales que estamos ocupando pues ahorita vamos a platicarles de cada uno de ellos, entonces para comenzar con esta parte pues les muestro cuál es el material que hemos estado ocupando para este sistema en particular, como ya les mencioné en el video anterior, en el video del fin de semana, pues ocuparemos dos codos recuerden que es para este sistema básico de dos tubos para seis plantas o bueno podríamos tenerlo incluso para ocho plantas con el mismo material pero las plantas ya estarían como que estorbándose un poquito en cuestión de raíces pero bueno continuando es para seis plantas y son dos tubos de PVC ¿no? es no mayor a un metro y medio, los tubos de hecho son de un metro entonces a considerarlo es más o menos ese tamaño ok bueno pues continuando ocuparemos dos codos por supuesto ya les expliqué sobre el material el reductor de 4 pulgadas a 2, el tubo más pequeño de 20 centímetros para la conexión de igual de 4 pulgadas el tubo de 2 pulgadas muy pequeño para igual la conexión del desagüe el codo de 2 pulgadas, por supuesto el tubo de más de un metro o bueno un metro también se podría decir que sería como que lo común un metro de el tubo de 2 pulgadas, los dos tubos de un metro pero de 4 pulgadas dos coplets porque ocuparemos un cople para el tapón y un cople para el reductor entonces ocuparemos dos cople y un tapón por supuesto básicamente eso es como para el sistema que va a tener las plantas aparte ocuparemos el recipiente que yo ocuparé el bote de 20 litros y por supuesto la bomba sumergible que va a hacer que recircule la solución nutritiva en este sistema en otros videos les he recomendado por ejemplo los sistemas que son para prender y apagar la bomba que se le denomina son timers y hay algunos que son digitales y otros que son mecánicos o por decir o análogos estos se podría decir que yo no los recomiendo para empezar ¿por qué? bueno porque por ejemplo para este sistema ocuparé una bomba que va a subir el agua a unos un metro y medio entonces bueno 1.2 metros y es de 12 watts la que les mostré en un principio de bueno en el primer video sobre este sistema era de 18 pero bueno consideremos que es la de 18 watts bueno pues teniendo en cuenta esta bombita de 18 watts si la vamos a prender por ejemplo media hora y apagar la media hora pues ocuparemos un timer de los normales pero este timer va a consumir 5 watts entonces no es muy inteligente se podría decir tener ambos ya que no es tanto el consumo que va a tener nuestra bomba sumergible entonces en un futuro si sumamos lo del timer más la bomba sumergible pues no tendría ningún sistema no tendría ningún no tendría por qué ya que por ejemplo en esa hora el timer ocuparía 10 watts por esa hora mientras que la bomba sumergible ocuparía los 18 entonces pues no tendría sentido ¿no? al final terminaríamos gastando más electricidad con el timer que si no lo tuviéramos por eso les digo para este sistema en particular y para muchos otros que veremos en el canal pues no es muy necesario el timer de hecho es mejor tener prendida la bomba todo el tiempo ya que al estar recirculando todo el tiempo la solución nutritiva pues va a estar bien oxigenada que es una de las cosas más importantes en cuanto a estos sistemas además de que pues va a permitir que la solución nutritiva siempre esté en movimiento y se podría decir que siempre estén en suspensión todas las sales que tiene la solución nutritiva tal cual que es otro de los temas importantes que hay que considerar pero bueno continuando estos son los materiales y bueno para comenzar con ya con los precios pues aquí tenemos que por ejemplo los codos en yo saqué los precios en una tienda muy popular aquí en México que es Home Depot que básicamente venden un montón de cosas para construcción y para el hogar entonces aquí le estamos mostrándole como que un poquito los precios se podría decir que un poquito generales sin embargo yo recomendaría que todo lo que es pedacería como por ejemplo los codos, el coplet, el reductor eso si sería mejor conseguirlos en una clapalería porque yo vi que los precios si se dan un poquito más bajos sin embargo los tubos tal cual por ejemplo el tubo de PVC de un metro yo ese si recomendaría comprarlo en una de estas tiendas ya que si es mucho más económico que comprarlo en una clapalería no sé por qué varían estos los precios pero bueno es a mi a lo que yo he visto pero bueno 25 pesos por cada uno de los coplet continuando con el perdón con cada uno de los codos continuando con la reducción que cuesta 31 pesos bueno a mi me costó eso la reducción de 4 pulgadas a 2 pulgadas esta es de 2 pulgadas a 3 pulgadas pero bueno el precio puede variar un poquito es que ya en esta vez que fui a visitarlos para checar los precios pues no tenían el coplet de 4 a 2 pulgadas entonces eso si vamos a tener que ir checándolo en las tiendas pero como les digo esto lo que es coplet lo que es reductor codos yo recomendaría comprarlos en una clapalería y no en el home depot pero bueno recuerden estos más que nada para México continuando el siguiente es básicamente los coplet estos me costaron 17 pesos cada uno recuerden lo mejor sería comprarlos en clapalería continuando el tapón recuerden que vamos a ocupar un tapón de 4 pulgadas también este me costó 21 pesos y continuando ya el tubo por ejemplo de 2 pulgadas el pequeño el que va a ser para el desagüe me costó 52 pesos el tramo de 1 metro como yo les dije los tubos por lo general son mucho más baratos comprarlos en el home depot que comprarlos en una clapalería ya les dije que no tengo idea del por qué pero también obviamente si tú vas a hacer un sistema mucho más grande yo te recomendaría comprar los tramos que ya son de 3 o de 6 metros ya que es mucho más barato de hecho el tramo de 3 metros cuesta 98 pesos en el home depot entonces yo les recomendaría que si por ejemplo van a ocupar mucho entonces lo mejor es comprar el tramo completo o el tramo de 3 metros continuando el pequeño codo de 2 pulgadas cuesta 7 pesos entonces ese si es bastante económico aquí también y para continuar el tubo de PVC de 4 pulgadas ese me costó 109 cada uno de los tubos de 1 metro entonces debemos tener en cuenta que por ejemplo yo ocupé 2 metros entonces costó pues entre los 2, 218 tenemos que tener en cuenta que la cantidad de tubos que vamos a ocupar porque como les digo yo ocupé solamente 2 entonces solamente compré 2 metros pero si vamos a ocupar un sistema de varios metros o un sistema más grande pues por supuesto que yo recomendaría comprar el tramo completo de 6 metros o de 3 metros dependiendo de cómo lo vendan en donde se encuentren bueno continuando que bueno ahí es básicamente esos los materiales y entonces un como vistazo ya para saber el total de cuánto costaría este sistema pues serían sumando por supuesto 20 pesos de lo que me costó el cemento para PVC o pegamento para PVC eso me costó y 60 pesos extra de la cubeta del contenedor para el desagüe o donde se va a encontrar la mayor cantidad de solución nutritiva que va a estar recirculando para la nutrición de nuestras plantas esto fue lo que me costó la cubeta 60 pesos y lo de la bomba de recircular para recircular la solución nutritiva la bomba sumergible que recuerden que esta debe ser según el tamaño que tenga que llegar el agua por ejemplo yo tengo una mesa en donde está mi sistema hidropónico la mesa mide 90 centímetros de altura entonces lo más recomendable sería que comprara yo una bomba sumergible que subiera el agua mínimo 1 metro ¿por qué? pues porque por supuesto va a tener cierta altura el sistema hidropónico entonces tendría 1 metro sin embargo ahí estaríamos como que bien al filo y es posible que la bomba llegue a un punto en el cual no suba el agua entonces nos pasaríamos a la siguiente que es la de una que suba el agua por lo menos 1.2 metros por ejemplo para mi sistema hidropónico entonces fue lo que yo chequé en Mercado Libre por ejemplo el precio de una de estas bombas para poder saber más o menos cuánto costaría y también tener en cuenta de que hay diferentes bombas y también van a mover cantidades diferentes de agua esto también tenemos que tenerlo en cuenta pero lo hablaremos mucho después ya que el flujo de que tanta agua circula en el sistema hidropónico también es muy importante ya que si es mucho el flujo si es muy rápido como va circulando el agua pues es muy probable que las plantas no se desarrollen de la mejor forma hay como que una regla para esto pero les hablaré un poquito más adelante recuerden que ahorita estamos hablando de un sistema muy básico un sistema para introducirnos a esto de la hidroponia entonces no hay que tener como que lo mejor de lo mejor ni calcular cada gramo o algo por el estilo por eso también no recomiendo mucho el tener un medidor de pH ya que como muchos de estos proyectos son más que nada caseros pues el agua de la llave pues no sube demasiado la conductividad eléctrica ni la ni el pH está muy desbalanceado entonces no tendría mucho sentido a menos que te encuentres en un lugar donde sepas que el agua es dura simplemente hay que agregar un ácido para quitar los carbonatos y bicarbonatos pero ya me estoy yendo a otro rollo entonces mejor continuemos con esta parte que es bueno ya les dije 20 pesos del pegamento para PVC 60 pesos de la cubeta y 239 pesos recuerden de esta bomba sumergible es lo que bueno lo que cotice lo que la bomba sumergible como que se puede decir que para mi sistema y que encontré entonces nos daría un total de 732 pesos para este sistema hidropónico entonces en particular yo no recomendaría este tipo de sistemas hidropónicos para alguien que está empezando bueno porque no lo recomendaría bueno más que nada por el costo ya ven están viendo que el costo es muy alto y para este sistema que es muy pequeño y bueno básicamente sería eso considerando los materiales que ocupamos sin embargo tendríamos que agregar también lo de las canastillas recuerden que esto es para este sistema en específico ya que podríamos hacer algunas variantes sobre este mismo sistema sin necesidad de ocupar algunas cosas como por ejemplo los reductores y sin necesidad de comprar canastillas ya lo voy a hablar en otro video espero si es que les interesa recuerden que aquí abajo en los comentarios me pueden poner eso que les interesa o si les interesa esto que les acabo de mencionar entonces cotizando o bueno agregando el costo de las canastillas que aproximadamente ya las encuentro a 5 pesos cada una entonces como son 6 pues simplemente agregar 30 pesos son 762 por este sistema para 6 lechugas entonces como les digo es bastante alto el costo es más fácil comprarte un par de macetas y sembrar ahí las lechugas por supuesto por supuesto que bueno ya dije por supuesto muchas veces continuando claro es más sencillo y más barato comprar un par de macetas y sembrar ahí las lechugas pero pues el sistema hidropónico básicamente se basa en agregar todo con el agua y producir mucho más rápido que en tierra porque estás agregando todo de una forma soluble para la planta entonces es como que la forma es como si le estuvieras dando de comer a la planta en su boca básicamente en lugar de que se podría decir que lo vaya consiguiendo por medio de la tierra continuando son 762 el costo total del sistema hidropónico ya incluyendo la bomba de recirculación que es aproximadamente y recuerden que estos son en pesos mexicanos entonces son según el cambio del día de hoy que es el que estoy haciendo el vídeo es el día martes si hoy es martes 10 de agosto del 2021 el costo según el cambio el tipo de cambio del dólar al día de hoy cuesta aproximadamente 38 dólares este sistema hidropónico y bueno porque les digo que según yo no es lo recomendable para empezar porque por ejemplo llegamos a tener muchísimos equivocaciones en este tipo de sistemas cuando vas empezando yo de hecho empecé con sistemas igual NFT y me tardé 3 o 4 intentos para que mi sistema funcionara y eso que yo iba a la escuela y ahí me decían los profesores de cómo debía hacerle a pesar de eso pues nunca pude hacer que funcionara con se podría decir las ideas que me daban ya que siempre me decían que debía hacer una pequeña lámina de agua pero no mencionaban de cómo debería estar la planta para que esa lámina pequeña de agua funcionara pero bueno como les digo a mí me costó mucho el trabajo el poder empezar y el poder que se empezaran a cultivar correctamente mis lechugas entonces yo para comenzar siempre recomiendo el sistema de raíz flotante ya que en este sistema no tenemos que comprar una bomba que recircule el agua simplemente las bombitas de pecera las que echan oxígeno en la pecera esa es más que suficiente para este tipo de sistemas ya que cuestan como 40 o 50 pesos son muy económicas y además consumen igual muy poquita electricidad de hecho esa consumen mucho menos yo he visto una que es como de dos salidas que consume 10 watts entonces es bien muy bajo el consumo de electricidad entonces sumando ya se puede decir que todo cuestan 60 pesos el bote que yo compré este bote que están viendo cuesta 50 pesos la bombita para el oxígeno la bombita que es de pecera y cuesta 30 pesos se puede decir que lo de las canastillas hidropónicas aunque pues en esta ocasión como son 3 podríamos bajarlo esto a 15 pero bueno muy como que exagerando el costo ya que podemos ocupar una que otra cosa por supuesto más para poder hacer este tipo de sistemas se puede decir incluir la solución nutritiva para esta cantidad e incluir las lechugas pues serían 30 pesos pongámosle así 140 pesos nos costaría empezar en este mundo con este tipo de sistemas pues les digo que yo recomiendo mucho más este tipo de sistemas para empezar que los sistemas NFT recuerden este ya tengo un video en el canal de hace un año que es el método Kratky que es básicamente oxigenar el agua tirándola cada cierto tiempo una vez al día entonces así se oxigena el agua y no tendríamos que ocupar la bombita de oxígeno para que cuesta 50 pesos la bombita de oxígeno de pecera no tendríamos que ocuparla pero igual si ustedes quieren ocuparla es muy sencillo es simplemente tenerlas y ya nada más ver cuánto va bajando el agua y agregar un poquito más entonces es muchísimo más sencillo que el sistema NFT pero ya si ya nos podemos hablar de otro tipo de cosas como por ejemplo cuál es más eficiente pues ya dependerá de las circunstancias en las cuales nos encontremos no podemos decir que uno sea mejor que el otro porque si por ejemplo nos encontramos en un lugar donde no hay suficiente electricidad y queremos tener una bomba de recirculación más grande para un sistema muy grande pues por supuesto que no va a ser lo mejor tener ese tipo de sistemas como el NFT por ejemplo o si no tenemos mucho dinero pues obviamente nos vamos a gastar mucho más en comprar muchos tubos pues yo les digo mucho mejor este sistema de raíz flotante pero bueno ya se alargó demasiado este video espero que te haya gustado espero que te haya servido para darte una idea de los costos y cuál se podría decir que es mejor para empezar pero bueno ya saben aquí abajo déjenme todas las dudas que tengan ya estoy respondiendo al día casi los comentarios así que no se preocupen por eso y nos veré el fin de semana con un nuevo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!